La entonces princesa de Asturias causó sensación con esta falda de caprile y un top blanco que combinó con un impresionante mantón de manila. Estaba de diez. La ahora reina supo darle un toque interesante a este sastre formado por falda y abrigo gris, con un pañuelo de estampado étnico en color grosella que se colgó al cuello. Con este sencillo vestido blanco de la firma gallega Oqui Coqui, doña Leticia recibió muy buenas críticas. Lo combinó con complementos en beige. Clásica y perfecta. Así estaba la reina con este dos piezas rosa palo de Felipe Varela, que recordaba a los conjuntos que llevaba en sus primeros años de matrimonio con don Felipe. Este es uno de los looks que doña Leticia quiere que no recordemos. Lo llevó en su primer viaje a Estados Unidos como princesa de Asturias y la verdad es que le echaba años encima. En su viaje oficial de 2012, doña Leticia recicló varias prendas que guardaba en su armario y el resultado fue pésimo. La combinación de pantalón granate con americana blanca y piptus marrones es inexplicable. La entonces princesa de Asturias estrenó una falda animal print de Uterque y la combinó con una rebequita blanca muy desfavorecedora de Hugo Boss. Fue uno de los estilismos más comentados, pero no nos acaba de convencer la atrevida parte de atrás de este vestido de Felipe Varela. Quizás es porque marca su extrema del Gale.